Ok, pues bienvenidos todos. En menos de un minuto vamos a a iniciar. Quiero saludar, bueno, ya saludé aquí a María Dolores, a Lisa, a Ivonne, a Magui, a Marcela, a Mori, a Patti Trueva, a Tere López Cano, mi querida maestra, y Víctor Jacome. Oigan, pues hoy vamos a tener un tema súper padre, vamos a hablar acerca del agradecimiento, y como siempre estoy buscando a las personas que sea por estudios o sea por vivencias propias de su vida, han tenido que aprender en los libros o a trancasos cuestiones de vida, cuestiones de vida en donde un común denominador que me he encontrado con todos ellos es la gratitud, el agradecer. Yo creo que agradecer siempre será parte integral de la vida. Todas las personas, yo no conozco a nadie que le haya ido bien a la vida que no sea agradecido. Todo el mundo es agradecido. ¿Y saben qué? Dar las gracias en el paso a paso de nuestra vida nos trae más bendiciones de lo que nosotros calculamos. Pero bueno, vamos a platicar un poquito más de esto. Miren, estoy haciendo un poquito más de tiempo porque me están mandando muchos, muchos, muchos mensajes. No se pueden conectar varias personas porque su internet anda fallando. No está la astrologa hoy de cabecera, pero seguramente algún astro está viniendo por ahí para estarnos mortificando y tirándonos la red, ¿verdad? Y de por sí, ahora que todo el mundo anda trabajando en casa o fuera, estamos viendo que esto de las comunicaciones de internet cada vez está volviendo más complicado. Creo que en lugar de acercarnos más, de repente nos da mucha guerra, ¿verdad? Entonces vamos a ser un poquito pacientes, pero de todas maneras ya están aquí dos de las personas personas para mí más importantes en el conocimiento de estos caminos de vida y de estas reuniones. Y primero quiero agradecerles mucho el haberse dado espacio en sus agendas. Primero voy a, primero las damas, quiero platicarles un poquito de quién es mi queridísima Tere López Cano. Ella, no saben, hoy tuve la oportunidad de saludarla por la tarde. Híjole, cada vez que hablo con ella, con una claridad y con un ir al punto exacto de lo que necesitamos. Además, una incansable creadora de nuevas técnicas y nuevas terapias para poder ayudarnos a conectar nuestro cerebro, a estimular nuestro cerebro, a entender para qué estamos viviendo. Es una, para mí es una gran bendición. Escritoria de un libro que se llama Las de Libertad, que es precioso, en donde yo se los recomiendo. Ella lo, ella lo vende de manera directa, no está en librerías, pero ahorita por ahí vamos a poner su teléfono para que, para quien quiera adquirirlo, créanme que, o le voy a pedir a la misma Tere que me lo ponga por ahí en el chat para todos, para que, para que quien desea adquirirlo, está, este, ella lo tiene. Créanme que yo les puedo compartir que el haberlo leído para mí fue una experiencia maravillosa. Lo empecé a compartir con mi mamá, con mis hermanos, con, con todo el mundo que, que se cruza en mi vida. Le digo, oye, te voy a prestar, pero hoy te lo presto y mañana me lo devuelves, porque además está muy, muy fácil de leer. Y este, ya lo he compartido con varias personas, porque sí, es un tema muy interesante. También hoy va a estar con nosotros otro gran amigo de la, de la casa de, de vivir vivo, Mori Rivera. Mori Rivera, tiene una historia maravillosa. Él, de haber caído en una depresión, después de una separación, y de, bueno, toda una cosa que, a lo mejor él nos va a platicar un poquito de eso, y por qué lo llevó al agradecimiento, y cómo lo liga con el agradecimiento. Se dedicó a escribir un libro, que también él yo nos lo va a platicar, y ya va a salir, sale febrero, marzo del próximo año, y esperamos que para septiembre salga su segundo libro, que es, bueno, padrísimo. Y además hoy es noche de autores, porque así como Mori, escribe eso, y es un cuate que, que tiene una experiencia de vida, y un, y un renacer, que un día por la mañana se dio cuenta, por la noche no ser con exactitud. Dijo, no me puedo quedar aquí, en la depresión, no puedo estar tirando mi vida a la basura, y resurgió, pero resurgió con una grandeza impresionante. Sí, él viene de otro, de otro medio totalmente, pero se encontró aquí, él viene de un negocio de inversiones y cosas por el estilo, pero le tocó, lo tocó, esa maravilla espiritual, y hoy nos va a compartir también aquí experiencias. Y bueno, me otro invitada, también al plan de un libro, un libro sobre runas, cómo leerlas y todo esto. Este, que la bruja de cabecera de vivir vivo, y es nuestra, nuestra querida compañera de siempre, compañera de todas las batallas, acá, y, y, pues, ¿qué les puedo decir, no? Lili, Sartilegio, Lilian, y todas las, todas las connotaciones, yo creo que tiene más, este, más connotaciones en este, en este mundo espiritual o de, o de servicio, que los mismos, ¿cómo, cómo le dicen a los, a los títulos nobiliarios de la nobleza inglesa? No, hombre, se quedan a un ladito con todos los títulos y todas las cosas que maneja y estudia, y sigue creando como, como todos los, los que pertenecemos a este camino el día de hoy. Y, 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 y está acá. Oigan, yo quiero preguntarles antes de, de, de seguir, y obviamente a darle la bienvenida a nuestro, a nuestros, este, compañeros de hoy. Y quiero, quiero preguntarles si alguien sabe por qué. Me están mandando, miren, tengo, viene la pantalla, dos pantallas, tres pantallas de, de, de WhatsApp, en donde la gente no puede entrar, que se le está cayendo el internet. ¿Saben si hay algún problema de esto en, en las redes? ¿Alguien sabe? ¿Qué me pueden decir? ¿Sí? Ah, dice Lili que sí. Bueno, entonces, miren, vamos a empezar. Espero que, de todas maneras, se está grabando y se los vamos a compartir. Como las conferencias anteriores, habíamos tenido un poquito de problemas con la plataforma, y no lo habíamos podido subir. Pero ya están, vayan a YouTube, al canal de Vivir Vivo, y van a ver que ya está, tanto la de, la de, este, la de hace ocho días, como la de hace quince, ya están puestas ahí, para que la puedan ver. Eh, miren, ya nos puso ahí Tere López Canos, de su libro de Alas de Libertad. Ahí está su celular, pues, si alguien quiere comprarlo. Bueno, eh, lo mismo ahorita, Lilian, su libro, su, de, 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 runas, y esperemos que Mori nos, nos, con tiempo, nos avise en qué momento sale en Amazon para comprar el libro de, de Mori. Les decía, vamos a empezar a, a platicar hoy. Digo, vamos a tener que empezar con un poquito la gente. Bueno, ya empezaron a entrar ahorita, miren, de catorce a diecinueve rápidamente. Qué bueno, que ya empezó a, como a liberarse el, el relajo esto, ¿verdad? Entonces, oigan, vamos a hacer lo siguiente. Quiero pedirles que todas las dudas que vayan surgiendo durante la exposición o comentarios adicionales a lo que nosotros estemos compartiendo, que nos lo pongan en el chat. Por un sistema de logística, no estamos abriendo los micrófonos, más que se los voy abriendo de uno por uno, porque la experiencia nos dice que cuando ya tenemos más de cincuenta en la sala, se convierte esto en un gallina. Entonces, vamos a hacer, vamos a hacer una primera ronda de, de opiniones acerca de qué es el agradecimiento. Les voy a pedir a mis, a mis amigos invitados del día de hoy, una, una pequeña, un pequeño resumito, así de cómo entienden cada uno de ellos el agradecimiento. Y ya luego regresamos a, a extendernos cada uno dentro de nuestra área, ¿sí? Entonces, como yo sé que Mori y yo somos muy caballerosos, les vamos a dar la, la palabra primero a las damas, y voy a empezar así como las tengo yo en pantalla, ¿eh? No crean que es otra cosa. Le voy a pedir a mi querida Lilian, que nos dé ella, primero su concepto de, de agradecimiento, luego voy con tres, luego Mori y yo al final, ¿sale? Ok, entonces, este, tu micro, este, mi querida Lilian, para que, bueno, ahí ya te mandé la solicitud para que tú lo puedas abrir. Ahí está, exactamente. Si me platicas. Eso, muy bien. Muchas, muchas gracias, este, Saúl. Siempre es un honor estar aquí. Te doy la bienvenida, Mori, qué bueno que te integras con nosotros. Y, bueno, hemos estado siguiendo una serie de charlas acerca del ser, acerca del propósito, y todo esto es, obviamente, pues, para, para presentarnos, para de verdad ponernos, ya, habiendo pasado una pandemia, de repente uno queda así como, todos hemos vivido historias distintas, lo que sí es que tenemos que darnos cuenta que agradecer, el acto de agradecer nos abre una puerta o varias puertas que a la vez son solidarias hacia otras personas. O sea, desde chicos hemos aprendido a, es que hay que dar gracias. Sí, por favor, y más. ¿Por qué simple y sencillamente no levantarnos cada mañana y contar todas las bendiciones que tenemos? Amanecimos bajo un techo seguro, con alimento en la mesa, con un cuerpo que manifiesta lo que son nuestros pensamientos. Entonces, empezar a agradecer por lo que tenemos es empezar a abrirnos estas puertas mágicas a esta prosperidad continua, ¿sí? Agradecer el que hayamos tenido o no oportunidad, incluso a veces agradecer los momentos difíciles que hemos tenido, porque han impactado en nuestras, en nuestro crecimiento. Las crisis y demás que dices, uf, es que ha sido difícil. Sí, pero es un modo del desarrollo del alma. Una crisis es agradecida porque le permite al alma tomar otra conciencia y comenzar a crecer sobre un nuevo paradigma nuevo de cómo llevar las cosas o darse cuenta de la realidad palpable que hoy tenemos. Entonces, siempre nos dicen, ay, nos hemos acostumbrado a que agradecer el alimento y todo. No solamente ese agradecimiento a quien, yo diría que en un inicio a ti, tú como ser divino, tú como diosa, tú como Dios, tú como ese ser integrado, tienes todo, todo para agradecerte cada día los pasos que estás dando. ¿Bien? No decirle, ay, mira, muchas veces en el acto de agradecer, decimos, es que yo le agradezco mucho a Dios. Entonces, eso se vuelve de repente un poco más así como, porque si no es por alguien allá afuera, yo no sería nada. No, quiero decirte que eres lo suficiente, siempre. Y agradecer esa inteligencia consciente e incluso inconsciente, debería y siempre te va a abrir esas nuevas puertas. solamente agradecer, agradecer por el mero acto de decir gracias. Hoy todo está cubierto. Gracias por mi salud perfecta. Gracias porque tengo todo, porque tengo vida, porque tengo salud y porque estoy muy bien. así es muy simple, no, no, no rebuscar más allá de, es que si no fuera, porque si no, y pensar en un momento dado que no se va a volver a repetir en ningún evento o esa, o esa, digamos, esos eventos que tienes, es entonces cuando estamos dejando de reconocernos y de agradecernos de que día a día nos levantamos con el propósito de mejorarnos y demás, agradecer a nuestro ser, agradecer a nuestra alma, a nuestro, nuestro ser integrado, la capacidad que tenemos diariamente para continuar avanzando, entonces esto te va a continuar abriendo nuevas sendas, nuevas posibilidades. Y también antes de que pasen, digo, para nosotros muchas veces antes de que pasen, es que todavía no pasa, no, pero nosotros lo agradecemos como si estuviera ya ahorita sucediendo, ahorita, sí, gracias por los múltiples canales de abastecimiento y qué crees que pasa, llegan, gracias por mi salud perfecta y qué crees que pasa, que no te enfermas, gracias porque mi dinero es mucho, bastante suficiente y tengo incluso para tener opciones y qué crees que pasa, que irremediablemente eso sucede porque estás abriendo esa puerta y esa puerta trae mucho, sí, agradecer y bendecir lo que tenemos, no renegar, porque a veces cuando estamos en una crisis decimos, ay, pero es que es que si yo tuviera más dinero, ay, pero es que yo estoy tan enferma, ay, pero es que mi hijo, mi esposo, mi esto, ahorita no tiene trabajo, ahorita, ahorita, entonces hay que preguntarnos por qué está sucediendo esto ahorita, a lo mejor porque ese sendero ya no les corresponde, tú no puedes agradecer por otra persona porque ese es simple y sencillamente su experiencia, ay, gracias porque porque mi hijito tiene trabajo, a ti qué, o porque mi esposo tiene trabajo, o porque mi esposa está muy bien, a ti qué, el agradecimiento es individual porque la vida es individual y tú eres tu propia causa, las demás vidas, aunque los amemos, es su causa, es su proceso, siempre decimos gracias por la salud de todos, gracias, pero si alguien decide no estar bien, indudablemente lo va a conseguir, indudablemente y no todos podemos hacer responsables del cómo ellos ven la vida, sino solamente nos hacemos responsables de cómo nosotros estamos viendo la vida desde nuestra perspectiva y desde nuestra propia experiencia, entonces, a mí me encanta, eso es algo que por lo menos en experiencia nunca falta, gracias, todo está, hoy está cubierto todo, y decir hoy está cubierto todo, es porque de verdad no falta nada, llaves de esa completo, bajo la gracia y de manera perfecta, bajo la gracia es porque así tiene que ser, porque somos, porque soy un ser espiritual elevado, al igual que ustedes, un alba buena, perfecta y eterna, al igual que todos ustedes, y este, y de manera perfecta, es porque así tiene que caer, de manera perfecta y sin error, y cuando uno en este tono lo piensas, fíjense, ya tuviéramos que entrar como a temas de quantum y todo para que entiendan cómo esto es lo que, cómo sucede, pero el primer paso para abrir esa, esa senda, es el simple acto de agradecimiento, y es todo, yo les aconsejo, si van a agradecer, háganlo desde su corazón, gracias porque estoy bien, estoy correcta, hay comida en mi mesa, hay un techo que me cubre, tengo salud, tengo todo, gracias, bajo la gracia de manera perfecta, estoy muy bien, estás agradeciendo a tu yo supremo, tu yo divino, tu yo divinidad, yo Dios, yo Diosa, no tengo nada en contra, gracias a Dios, gracias a Dios, dependiendo del concepto individual de Dios, como les dije en las otras charlas, no es alguien externo a ti, sino intrínseco y profundamente arraigado, pero lo tienes que ver para que entonces no des un gracias suplicante, sino des un gracias de verdad con un arraigo fuerte, y entonces si vas a ver la diferencia que denota el ay gracias porque hoy bueno, hoy con esto poquito que tenemos, oíme, oíme, con esto poquito que tenemos y todo, ahí lo hacemos, y qué crees, pues es poquito, hay que agradecer la grandeza, porque somos seres mentales y estamos hechos para la grandeza, y el día que reconozcamos eso, entonces estas puertas y este agradecimiento va a ser aún mayor, aunque de momento no lo sientas, es solamente cuestión de ir entrenando esta capacidad para que vayas viendo cómo estas compuertas efectivamente comienzan a abrirse para ti, y obviamente vas a tener la posibilidad de que otros vean de tu ejemplo, y también se crea una cadena de gratitud y de bendiciones. Así es. Sí, exacto. Gracias Lilian, oye, bueno, gracias Lilian, ahorita regresamos contigo un momentito, y ahora voy a darle el paso a mi queridísimo nuestra, te estoy reactivando tu audio, mi querida Tere, y ahora sí, te escuchamos con mucho gusto acerca de de agradecimiento, por favor. Bueno, me, fue un buen comienzo, y bueno, yo lo que quiero decir es, parte de lo que digo en mi libro, y me encanta, es decir, que el que ve el vaso medio lleno, lo que tienes, las bendiciones, lo que has vivido, los errores traducidos en aprendizajes, también son de gran valor, cuando tú ves, como decía Liliana, tienes una casa, comida, hay gente ahorita, y se me, me conmuevo mucho cuando veo los migrantes que no tienen absolutamente nada, o sea, que pueden agradecer, ni siquiera, parece que tienen esperanza, entonces, agradecer es solamente tan sencillo como ver lo bueno de nuestra vida, y decir gracias, y para eso se necesita amor, amor a uno mismo, suelo decir, amor a uno mismo, más que a nadie en el mundo, fíjense lo que voy a decir, no es soberbia ni vanidad, es autoestima, amarme a mí mismo más que a nadie, hace que me cuide, que me ame, que crezca, que aprenda, que me ilusione, amarme a mí mismo quiere decir que me llene de luz mi vida, de amor, precisamente con agradecimiento que bendice mi vida, que es la única manera de iluminar la vida de los demás, en lo único que no me estuve de acuerdo con Liliana es en esto, cuando tú dices Liliana, y es igual es lo mismo, pero cuando tú dices que no podemos agradecer por los demás, yo creo que tenemos que agradecer, yo cuando estoy nadando, que nado todos los días, voy a nadar, y voy diciendo gracias Dios mío, empiezo a decir por mi perfecta salud, por mi vida, por mis hijos, mi familia, mi esposo, por mi casa, por mi libro, por todo lo que puedo hacer en esta vida y por la luz que estoy sintiendo, entonces sí podemos dar gracias porque cuando damos gracias por mis hijos, por algo bueno que ocurre, es como si fuéramos un espejo que estamos reflejando lo bueno de otros, entonces es como aumentar, si mi hijo no da las gracias porque está ocupado y yo doy las gracias de alguna manera energética, cuántica o espiritualmente, estoy haciendo que agradezca su vida porque yo lo estoy viendo, o sea, hay que ver lo que podemos agradecer de nuestras vidas, de los demás, porque es una forma de agrandar y además estaba yo viendo que hay que agradecer en el tiempo, el pasado, fíjense, en mi experiencia, el pasado es todo lo que hemos aprendido, errores traducidos en aprendizaje, es todo el amor, lo que nos hizo crecer de una forma maravillosa, pero también tengo consultas donde cuando la gente se da cuenta que no tuvo amor sus padres por su trabajo, lo que sea, y a través de este método mío de las alas de libertad acaban agradeciendo que justo porque vamos, es una manera de ver porque sus papás trabajaban y no tuvieron tiempo o lo que sea, ellos descubrieron a sí mismos encontrar esa luz como ellos no tuvieron quiénes ayudar porque encontraron esa autonomía, esas aptitudes, esa habilidad para ir resolviendo la vida, entonces eso es digno de agradecer, entonces siempre hay que agradecer del pasado en el presente y si agradecemos en el presente y actuamos llenos de luz, de amor, generosidad, ahorita es cuando más generosos, si pasa alguien y podemos ayudarlo y le damos algo que le puede ser útil, estamos agradeciendo nuestra vida, poder ayudar a alguien y es cuando nos podemos y porque además es lo que da alegría, yo lo que cuando haces algo bueno para alguien, para ti empezando, insisto, para ti es lo mejor, si te amas vas a tener una buena relación, no vas a permitir que nadie te lastime o que tengas que hacer cosas que no quieres, amarte a ti mismo es elegir qué hago que me haga crecer y crecer a los demás, amarme a mí mismo es cómo hago ejercicio todos los días, cómo la voy a agradecer, puedo dormir mejor, cómo saludablemente hago ejercicio, me tomo mi tiempo, ¿por qué? porque me amo, si me amo voy a vivir más tiempo saludablemente para ayudar a los demás y si me amo y agradezco el presente, por supuesto que mi futuro de alguna manera va a ser bueno, ¿por qué? porque lo que hago en el presente de alguna manera está anticipándome lo que viene y algo muy importante, lo que tú crees es lo que creas, si tú crees que eres valioso, si tú crees que puedes transformar un problema en un reto que te haga descubrir tus actitudes y te haga sentir ilusión para resolverlo y agradecimiento porque lo resolviste y sentir éxito y eso, de verdad eso es digno de agradecer y un consejo cuando estés respirando despacito respiren despacito con la nariz que relaja además cuál es el color del agradecimiento van a decir qué está diciendo pues sí para cada quien puede ser un color especial agradecer implica amor alegría confianza no hay más si yo agradezco necesariamente estoy llenándome de amor de alegría de confianza ay si me olvidaba de salud entonces también pueden hacer esto no se los dije los que estuvieron en mi libro cuando hacemos esto estamos estimulando nuestro cerebro y si estamos agradeciendo respirando despacito con la nariz y viendo un color que nos hace sentir mejor es como si abriéramos yo suelo decir una ventana una ventana que se hace cada vez más amplia para ver mayores mayor amplitud en el mundo físico espiritual mental o sea es como la ventana que se abre y entre más grande es pues más recursos más soluciones más cosas que agradecer y otra cosa dar gracias también es gracias a los demás yo me acuerdo cuando era cuando vamos a un a un restaurante o cuando alguien nos hace algo bueno el solo hecho de ser de decir gracias lo he descubierto le da un valor a lo que la otra persona hizo no sé si han dado cuenta yo me acuerdo un día cuando era niña que le regalé a una niñita un regalo y estaba yo era niñita tenía siete años y me acuerdo que estaba esperando que me dijera gracias me acuerdo que lo cogió le gusta tanto que se fue y no me dijo gracias fue después que entendí que estaba tan ilusionada que no le dio tiempo pero también descubrí que el solo hecho de decir gracias cuando algo hace cuando alguien hace algo bueno por ti es como decir me hiciste un bien y es como ser un espejo que le dice fuiste alguien valioso para mí en ese momento cuando alguien es atento contigo tú puedes decir así pues es obligación el solo hecho de decir gracias es una forma de bendecir nuestra vida la de los demás y hacer de este mundo la verdad este un mundo un mundo mejor no sé cuánto tengo tiempo si quiere luego doy la vuelta pero te digo es muy sencillo dar gracias nada más buscar lo bueno nada más no se puede dar gracias de lo malo que me ha ocurrido de la depresión de la tristeza imposible podemos dar las gracias de que salimos de una situación difícil por supuesto y es es todavía más grande el agradecimiento porque está en proporción del esfuerzo de lo que implicó lograr lo bueno así que a todos gracias por por existir y por ser como una gota de agua que se suma en el océano de nuestra vida esa esa frase siempre me encanta porque es muy inspirada siempre Tere para para concluir gracias Tere ahorita regresamos contigo vamos a a darle la ahora vamos a escuchar la visión del agradecimiento por parte de Mori bienvenido Mori muchas gracias gracias a a todos digo estoy muy muy de acuerdo siempre con lo que dice Tere con lo que dice Lilian son dos puntos de vista diferentes pero es exactamente lo mismo algunos entenderán una cosa más que otra etcétera para eso ahora sí que estamos muchas personas aquí este y bueno para mí algo que me he dado cuenta es que es imposible estar agradecidos y casi todo el mundo se olvida de agradecer porque está pensando en el pasado o está pensando en el futuro están frustrados por lo lo mal que la pasaron en el pasado o por lo que no hicieron o no lograron sí y están ansiosos por lo que vendrá en el futuro entonces están tan enfocadas las personas en su pasado y futuro que se olvidan del presente y la única forma de agradecer es estando en el presente yo siempre les digo en qué estás pensando en este momento te aseguro que no estabas pensando qué estabas haciendo en dónde estás parado sino que siempre una parte de tu conciencia de tu mente está divagando atrás o hacia el frente qué pasará mañana ayer esto no lo hice y me fue mal etcétera entonces es imposible vivir agradecido si no vives en tu presente el presente es lo único real que tenemos lo demás solamente está en la imaginación está en tu cerebro es una ficción lo que te estás creando del futuro y el pasado no lo puedes cambiar entonces una persona triste no puede ser agradecida veo tanta gente triste y yo les digo ¿por qué estás triste? le digo si agradecieras no estarías triste es imposible estar triste y estar agradecido no caben las dos cosas dentro del mismo espacio ¿por qué? porque si estás normalmente triste es porque algo te está faltando es porque tenías una expectativa de algo de tu vida que no lograste o que quieres lograr entonces todo proviene del pensamiento pero realmente nada es real entonces si tú estás en tu tengo metas tengo cosas que hacer mañana que quiero lograr pero ¿qué estás haciendo hoy en tu presente agradeciendo para que llegues a ese futuro? yo les digo no se trata de ser adivinos de qué va a pasar mañana en el futuro sino que lo que estás haciendo en tu presente está forjando tu futuro el pasado ya pasó olvídalo estás creando a partir de hoy y cómo se crea con el agradecimiento es muy fácil decir porque lo hacemos ya mecánicamente no ah gracias te dan algo lo que mencionaba no Tere etcétera y Liliana gracias no mecánicamente pero no estás enfocado en dar las gracias como decía también no de corazón ¿qué es el agradecimiento? ¿cómo atraes a través del agradecimiento el amor? ¿sí? es energía frecuencia y vibración no genera una cierta frecuencia el decir con palabras gracias pero si la energía tú no la estás despidiendo no la estás sintiendo no estás enfocado en tu presente dando las gracias con energía con corazón con sentimiento estás desperdiciando realmente esa energía ¿dónde la estás mandando? ¿hacia tu pasado o hacia tu futuro? ¿hacia un problema o hacia una alegría? ¿dónde lo estás mandando realmente? entonces todo en nuestra vida para mí es agradecer agradecer lo que tienes me encanta también lo que dice Liliana que dice eres Dios diosa si tú no te consideras eso no estás siendo agradecido ni contigo mismo al contrario algo algo no estás sintiendo que eres que eres bueno para algo no estás siendo agradecido con el universo con lo que sea entonces todo tiene que ver todo está unido en cuestión de palabras ya sea de psicología en cuestión de metafísica pero todo la ciencia diría no la ciencia está explicando la espiritualidad desde otro punto de vista pero es exactamente lo mismo y están llegando a la misma conclusión hay muchos videos en YouTube me encantan que hablan de energía frecuencia y vibración entonces tú para traer lo bueno tienes que ser agradecido y si cómo lo atraigo cuál es el instructivo el instructivo es el sentimiento qué está sintiendo el sentimiento de agradecimiento lo es absolutamente todo pero para eso el primer paso es vive en el presente como decían el presente es tengo un techo tengo comida el día de hoy tengo abundancia dentro de lo que yo tengo si tengo yo les digo déjate de fijar en lo físico a lo mejor en el dinero sino que puedes caminar puedes hablar tienes energías para trabajar o sea tienes más lo que tienes en el momento es el agradecimiento hay una hay algo que me gusta mucho de una historia que dice no tengo dinero oye me vendes un ojo no como crees oye me vendes un brazo oye no como crees entonces si eres rico agradece que tienes eso porque con eso puedes hacer el dinero que no tienes o lo que te falte por hacer pero se nos olvida de verdad somos unas máquinas perfectas que yo que somos dioses porque digo lo famoso no hechos a imagen y semejanza de dios ah no pero me considero imperfecto o por fin o eres o no eres o eres agradecido o no eres agradecido y el sí pero no tanto no entonces desde ahí somos malagradecidos con nosotros mismos entonces si somos malagradecidos con nosotros mismos ¿cómo podemos ser agradecidos con otras personas? no bachean y lo que decía Tere dar las gracias realmente no es como que dar las gracias digo está bien pero digo visto desde otro punto de vista no es que tanto les des las gracias a los demás sino lo que le estás dando a los demás realmente te lo estás dando a ti mismo si estás hablando de los demás bien estás hablando bien de ti mismo si estás dando agradecimiento a los demás estás agradeciendo a ti mismo si estás dando un obsequio a alguien más te estás dando un obsequio a ti mismo a lo mejor no físico pero sí sentimental que te llena ver a esa niña feliz que se fue corriendo con su juguete lo que das lo recibes y ese sentimiento es el agradecimiento hacia la vida o hacia lo que estés viviendo en tu presente bueno en conclusión muy bien Mori oye fíjate fíjense que estaba yo reflexionando y dije ¿qué más les puedo decir después de lo que ha dicho magistralmente Lilian Ter y Mori yo lo único que tengo es por contarles son anécdotas que he vivido situaciones que he vivido y que alguien algún día me dijo alguien me alcanzó un familiar cerca ¿no? me alcanzó y me dijo oye ¿estás seguro que lo que le dijiste al mesero veníamos saliendo de una comida? ¿verdaderamente le diste las gracias? ¿o fue un acto reflejo de agradecimiento? y me quedé pensando ya ya le di las gracias me subió al coche y me fui y en el camino empecé a reflexionar sobre lo que ¿por qué me habían dicho eso? dije oye ¿desde dónde agradezco? ¿desde dónde le estoy diciendo a la gente gracias por tu servicio de hoy que estuvo magnífico y me consentiste a la mesa de una manera padrísima ¿desde dónde se lo digo? desde como dice normalmente la gente de dientes para afuera o verdaderamente lo dije desde el corazón ¿se acuerdan que un concilio platicábamos las semanas pasadas para los que no estuvieron el concilio consiste en hablar desde el corazón y escuchar desde el corazón ¿sí? entonces cuando nosotros decimos un agradecimiento ¿desde dónde lo hacemos? como una mecánica como una regla de etiqueta y cuando te entregan algo das algo dices gracias o verdaderamente estamos sintiendo lo que estamos diciendo eso es sumamente importante ¿por qué? porque no es lo mismo decir no sé llegó Lilian el día de mi cumpleaños y me regaló unas runas nuevas ¿no? ¿sí? y le digo ¡ah gracias! gracias a que yo verdaderamente la reciba en el corazón y le diga oye Lilian sabes que tenía muchísimas ganas de recibir esto te lo agradezco en el alma porque viste en el punto exacto de un deseo personal ¿sí? y no es la extensión del agradecimiento es de qué emoción me causó agradecer en alguna otra ocasión también alguien me dijo oye ¿apoco tú en la mañana o de niño te paraste pensando yo durante muchos años fabriqué un montón de cosas entre ellos cerámica y me dijo oye ¿algún día en tu vida te levantaste por la mañana diciendo yo voy a hacer un vendemacetas la verdad es que no creo que nadie en la vida se levante por la mañana diciendo voy a hacer un vendemacetas ¿no? pero sí agradezco la oportunidad que se me presentó y como dijo Liliana por ahí ¿sí? se me presentó la oportunidad genial en mi vida de encontrar un hecho de mercado donde vendí no una miles de macetas y lo agradezco tremendamente desde el corazón esa oportunidad porque a veces pensamos que solamente debemos de agradecer lo bueno y no hay veces que también hay cosas que en apariencia son negativas para nosotros pero que también deberíamos de agradecerlo yo alguna vez bueno no hace mucho hace dos semanas iba a ir yo a un viaje y no me fui a ese viaje porque surgió un imprevisto y estaba yo verdaderamente molesto porque no me iba a ir al viaje ¿y qué creen? la camioneta de la gente que fue al viaje se accidentó yo le agradezco no haber estado en la camioneta entonces a veces ¿cuál es la diferencia entre agradecer algo bueno que llegó a mí y algo que en apariencia llegó en una adversidad ¿sí? te agradezco yo todos los días y fue algo que entendí hace mucho tiempo que el agradecer una adversidad me dio la oportunidad de reconocer mi capacidad para resolver un problema es una prueba para eso para sacar lo mejor de mi persona y les recuerdo que aquí en Vivir Vivo estamos dando herramientas justo para eso para ser mejores personas para alcanzar la mejor versión de mi persona ¿sí? entonces imagínense si nosotros agradecemos una adversidad un problema una situación simplemente agradezcamos un problema ¿saben por qué? porque nos está dando la oportunidad de poner una prueba nuestra inteligencia o nuestro conocimiento el tema para resolverlo eso es algo maravilloso ¿quién se levantó en la mañana algún día pensando a ver si ya me llega un problema para poner a prueba mis conocimientos o mi experiencia nadie nos levantamos con eso pero si nos llega como a mí me llegó lo de las macetas ¿sí? agradezcámoslo en verdad agradezcámoslo dados desde el amor a nosotros mismos desde el amor de corazón a lo que vamos a hacer y aquí ahora yo quiero dejarles eso ahí como para que lo mediten ¿qué puedo agradecer? ¿o cuál es la oportunidad? ojo fíjense yo podría decirles vamos a agradecer todo lo que pasa en nuestra vida ahora les digo vamos a observar la oportunidad que se me presenta a cada momento de agradecer algo en mi vida realmente como lo dicen Lilian, Tere y Mori le agradecer por rebote nos eleva nuestro nivel de vibración nos regresa cosas buenas siempre ustedes denle las gracias a alguien de corazón amablemente y difícilmente les va a hacer una grosería porque se lo agradecer váyanse sin despedirse y en ese momento bueno ni las gracias me dio ¿no? ¿sí? y no es tanto observen la cara de un mesero cuando van a un restaurante o de un tajero de banco o cualquier persona que esté prestando un servicio independientemente de que se los paguemos ¿sí? observen la diferencia cuando además de darle una propina o un pago le estrechamos la mano sinceramente y se los agradecemos incluso cuando se los agradecemos por adelantado algo que dice Lilian ¿sí? si nosotros llegamos a un lugar vamos a llegar a un lugar a comer y llegamos y le preguntamos al mesero oye ¿cuál es tu nombre? ah pues me llamo Juan oye Juan muchas gracias por el servicio muchas gracias Antipaz por el excelente servicio que me vas a dar vas a ver buen servicio bueno si no te voy al baño es porque no te dejas pero casi lo haría porque le estás agradeciendo sinceramente porque se cuando se lo estás agradeciendo sinceramente y no por una postura frívola ¿no? ¿sí? bueno todos los que estamos aquí alguna vez nos dan las gracias por algo y nosotros sentimos si fue de compromiso o nos la está dando sinceramente o alguien nos quiere aconsejar ¿sí? alguien nos da no sé un consejo un tip o algo y sabemos cuando fue de compromiso lo sentimos sobre todo las personas son más sensibles nos damos cuenta cuando es por quedar bien o viene de una manera sincera ¿verdad? las mujeres son especialistas en saber cuando cuando las las piropean con un buen sentido o nada más por molestarlas ¿verdad? claro que lo saben entonces ahora eso me hace pensar en hacer una siguiente pregunta para para mis mis invitados de hoy ¿sí? nada más déjenme ver qué tenemos aquí si tienen alguna pregunta para cualquier de nosotros cuatro háganlo en el chat yo quiero preguntarle a Liliana a Ter y a Mori les voy a abrir a los y y y nos metemos todos al al relajo este pero yo sí quiero preguntarle algo ¿de qué manera fíjense ¿de qué manera deberíamos de tomar cualquier evento bueno o malo en nuestra vida desde su punto de vista para agradecer vamos a hacerlo así como de a un minutito cada uno ¿sí? este de qué manera lo deberíamos de tomar Mori por favor bueno justamente estaba pensando en eso oígate antes de que hicieras la pregunta Saúl en base a eso lo que yo creo puedo recomendar es cambiar la experiencia interna no importa que esté pasando las situaciones de la vida son situaciones de la vida si no pasan no quieres entonces una vida si lo que quieres es un libro escrito este y saber cuál es el final entonces no es así es un ejemplo es un ejemplo vives en un edificio de departamentos y se cae el edificio completo ¿sale? no murió nadie todos están afuera ¿sí? pero a lo que me refiero es todas esas personas que vivían en ese edificio ¿qué crees que esté pensando cada una? algunas lo tomarán como algo bueno algo malo una maldición una bendición una oportunidad para crecer más en vez de tener un departamento tener una casa etcétera la experiencia la experiencia de todos con la misma situación de vida es diferente entonces no importa la situación de vida lo que importa es tu experiencia interna esa es la llave de la vida esa es tu libre albedrío realmente ¿lo quieres ver malo? ¿lo quieres ver bueno? ¿qué puedes de lo que hablaba Saúl? ¿qué puedes sacar de eso tú? ¿sí? esos dotes esa inteligencia esa expertisa en algo no sé ¿cómo lo puedes tomar? porque dicen a mí me está yendo mal o sea todo nos ha ido nos ha ido mal en la vida me va bien a todo nos ha ido bien también todos tenemos blanco y negro bueno y malo la única diferencia es o todo lo tomas como una bendición o todo lo tomas como una maldición y es lo que vas a traer entonces en base a lo que digo cortito lo que está diciendo Saúl es lo que yo veo es cambia tu experiencia interna y que lo que esté pasando no cambie eso mientras tú puede pasar algo malo pero si tú decides tomar eso con agradecimiento créeme que eso malo supuestamente malo va a pasar mucho más rápido va a llegar una oportunidad ¿por qué? porque vas a saber reconocerla si estás clavado en lo malo así pasa lo bueno en frente de ti no lo vas a reconocer porque estás viendo lo malo no lo bueno ¿por qué? porque te falta agradecer las oportunidades que te llegan todo pasa por algo todo es perfecto lo único que cambia esa perfección es lo que tú sientes al respecto sobre eso eso es todo Lilian yo creo que sí coincido mucho con Mori y también quiero quiero contar algo personal que sucedió que muchas personas lo vieron como una verdadera tragedia y la verdad es que para mí fue muy liberador por hace un par de años yo tenía tuve un carro el cual al paso del tiempo pues ustedes saben que los carros empiezan a tener un uso un desgaste y cada vez empieza a ser más caro el mantenimiento ¿no? y que aquí en esta ciudad de que si pasa o no pasa la verificación de que si bla 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 entonces realmente dices bueno sí agradezco mi vehículo lo que no me gusta porque también es bueno reconocer que no te gusta es que cada vez es más latoso darle el mantenimiento es más caro y demás y entonces pensé yo agradecería porque hay que saber además qué palabras vas a poner en tu agradecimiento ¿bien? esto como lo dije el agradecimiento es una experiencia individual y es como una varita mágica la varita mágica se activa desde la mente y entonces hay que saber qué vas a ver yo dije yo nunca dije yo agradecería o agradezco a alguien que me lo compre no yo dije yo agradecería el poder saber que se va pero pues además que resuelvo en lo mejor para mí solamente dije agradezco el mayor bien que obtenga de él y lo suelto lo suelto a lo que ocurra y que creen que lo mataron aquí enfrente exactamente enfrente de mi casa su casa así llegó alguien por detrás le pegó lo aventó hacia adelante le pegó al otro y el mío quedó hecho un chicharrón así destruido y salen los vecinos y se arma una trifulca yo callada y le dije claro mi mayor bien resulta que ya no lo tengo que ofrecer y ya no tengo que buscar un comprador y empezar estas negociaciones de que no pues que tuyos míos que se deja en 60 en 80 se dejan lo que sea ya no tengo que resolver eso ya está resuelto se resolvió solo le dije agradezco la experiencia agradezco el dinero que me den de él si o sea agradezco el dinero que me den de él muchas veces solemos decir ojo lo que dije de tu palabra es como una varita mágica hace un ratito Tere tuvo un desacuerdo conmigo decir le agradeces a la gente yo agradezco si la salud de mis padres y que todo esté bien en perfecto orden lo que uno no puede digamos es entrar en la experiencia de los demás como puedo decir yo agradezco que mi esposo consiga un buen trabajo ya porque a lo mejor él no quiere esa es su experiencia personal porque voy a agradecer lo que él no quiere si la experiencia individual es la experiencia individual esa experiencia individual mía muchas personas lo vieron como que terrible te quedaste sin carro si y y que vas a hacer y yo pues yo voy a seguir avanzando a mí me pagó el seguro porque yo siempre soy cuidadosa en eso el seguro me pagó el que me chocó no tenía seguro entonces dije son cinco mil pesos era menos pero pues yo dije chiclepe y si pegó entonces me dio cinco mil me pagó el seguro y que creen se llevaron el carro dejaron limpio y listo eso no algo como para aprender a agradecer la experiencia por supuesto quedó resuelta y sí ese es digamos como el el modo en como cada quien ve el agradecimiento a nuestro punto de vista distinto bien los que se enferman dicen la agradecimiento la el agradecimiento es que ahora veo donde me equivoqué en el pasado porque hoy puedo trabajar en mi mente para que mi mente trabaje en mi alma y mi alma pueda sanar mi cuerpo sí como dicen pero también hay que trabajar a la par con las medicinas pero lo ves y ese agradecimiento es decir qué bueno que hoy tengo nuevos ojos para ver lo que está ocurriendo y no nada más decir un gracias aunque me estén mordiendo los dientes de pues sí gracias pero no gracias como se dice a veces no las experiencias son individuales agradecemos lo que tenemos y lo que está lo que está es importante yo hoy que tengo tengo un negocio también soy autora de un libro oye agradezco mucho qué chido el libro este agradezco saben algunos que acabo de pasar un evento familiar muy fuerte está resuelto y resuelto digamos ahí la lleva digo agradezco pero es más hasta ese agradecimiento Saul porque tú sabes este evento mi papá le dio un colapso así hace 20 días de ya morirse entonces fui en conciencia hacia él en astral lo contacté en su modo inconsciente y le dije te agradezco por el gran padre que has sido y tengo mucho de ti pero también que si tú quieres irte está bien padre o sea obviamente es un evento difícil pero también si quieres estar y si tú quieres permanecer también ambos actos los agradezco agradezco la experiencia del estar y de que me aceptaste y yo te elegí como mi padre cuando iba a reencarnar eso es maravilloso pero también si decides retirarte está bien agradezco tus enseñanzas tu fuerza y tu todo me lo llevo conmigo pero padre si decides quedarte pues hay que recuperarse y todo y también eso lo agradezco y luego volteo y veo las redes de que ay gracias a Dios gracias al padre gracias al el Espíritu Santo y gracias a a los angelitos y todo que él se recuperó y qué tal si uno se hubiera recuperado y él hubiera muerto entonces no hay gracias o cómo o no entiendo o sea exacto o sea hay que ver la perspectiva individual de cómo cada quien vive el agradecimiento para unos la muerte es un acto espantoso terrible o se enfermó tuvo un choque y le dio mi papá le dio un un microinfarto en el cerebelo entonces ahora lo que agradezco es que él come solito se levanta como el auto siente aún gracias puede él quiere gracias por eso pero yo no puedo entrar en su mente y decir gracias porque porque él ya está y se va a poner muy bien eso a mí qué diablos eso es decisión de mi padre conforme él quiera puede mejorarse o puede estancarse eso ya no me concierne a mí es expresión individual ok gracias a ver vamos a escuchar a Telia bueno quiero decir que de verdad cuando agradecemos es porque estamos viendo estamos dándole un significado positivo a lo que a algo suelo decir Otita con el COVID no es resignarnos es adaptarnos y si no nos adaptamos es porque estamos teniendo amor a nosotros mismos conciencia de lo que pasa no podemos controlar el COVID ni cuando pero sí podemos controlar nuestros pensamientos el principal factor de nuestra vida es los pensamientos qué es lo que creemos o qué es lo que sentimos y es lo que actuamos entonces quiero comentar hablando de mi hermana tuvo tiene cáncer que ya está mejorando pero gracias al COVID fíjese lo que voy a decir es que se dio cuenta que tenía cáncer no su vida ha dado cuenta si no es por el COVID gracias a eso tuvo sus quimios y ya está mejorando muchísimo entonces toda situación difícil es una oportunidad de ver algo bueno que trajo esto yo por ejemplo en mis terapias cuando estoy haciendo terapias a lo mejor de verdad en una sesión hay un cambio importante de gente que llegaba desilusionada triste sintiéndose que no valía palabras textuales estoy haciendo algo pero no creo que valgan las relaciones todo me sale mal y empiezo a ver les digo como si tu vida fuera un rompecabezas donde finalmente no estás viendo algo que agradecer integrado de toda tu vida vamos a ver que quitas y que agregas para que entonces puedas agradecer finalmente esa perspectiva de tu vida con una gran ventana que te haga sentir bien cuando me dicen gracias doctora gracias por mi cambio gracias miso le digo no no me den las gracias yo solamente fui un espejo que reflejó lo bueno de ti que no habías visto yo solamente fui una voz que te dijo lo que no habías escuchado en tu infancia y que te hacía falta creer yo estoy siendo esa voz interior que tú querías escuchar tú me estás inspirando a que yo te diga lo que todo lo que te dije entonces esa alegría eso que estás sintiendo es absolutamente tu éxito entonces date gracias a ti y me doy gracias por haber sido un espejo que reflejó lo bueno y porque me hace sentir bien con tu alegría y quisiera decir para terminar algo muy maravilloso tenemos ahorita en todas mis terapias acabo diciendo hay que dar gracias y tener ilusión saben que esa palabra ya la digo siempre amanecer con una ilusión no necesitamos ir al monte ebres y tirarme de un helicóptero y tener ilusión de lo que fuera cada día de ver a alguien que amas de que de que tengo que comer ilusión es que eso es como ver una ventana enorme de que pase lo que pase mi ilusión me llena de esperanza no sé que vaya a venir no sé pero sé que tengo la confianza y la actitud y la la inteligencia para que lo voy a resolver esa ilusión les invito agradezco la ilusión en mi vida porque la ilusión incluye esa luz que ilumina mi vida a mi que me dirija siento ilusión y esa ilusión es un tesoro que está dentro de mí a donde quiera que vaya entonces eso eso es lo que quería decirles y agradecimiento por el amor y la ilusión muchas gracias Tere como siempre esa luz y esa facilidad tan grande que tienen mis amigos de explicarlo créanme que siempre que termine una conferencia los martes termino ay me quedo todavía un ratito reflexionando lo que hablamos yo quiero pedirles finalmente dos minutitos así en un resumen de 30 segundos a cada uno que me diga como cuál es una forma correcta para cada uno de agradecer así pero de 30 segunditos por fácil y así en el orden vamos Lilian ya la agarré fuera de base a Lilian si me agarraste fuera de base te escuché pero yo pensé que era para el público en general no 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 y esperando escuchar acá estoy esperando a ver a ver y todos dije Lilian dije soy yo a ver yo sí quiero pedirles a la gente que nos dé ah mira por aquí a ver vamos a darle a Nat Pli que está por aquí le voy a activar su audio y vamos a escuchar ella que nos quiere decir si alguien más quiere levánteme la mano y con mucho gusto escuchamos su experiencia experiencia positiva por favor a ver dónde está había levantado la mano ya no la veo Natali no Natali había levantado la mano a ver si quieres activar tu tu cámara y tu audio por favor bueno creo que se arrepintió bueno la forma de agradecer es abrazarnos abrazarnos a nosotros mismos si nos abrazamos solo decir a las personas que se les murió un ser querido y digo por ejemplo se murió el abuelo y le digo a la abuela ve como tu esposo agradece que a través de tus brazos puedes abrazar a tus a tus nietos y tu y el abuelo los abraza a través de tus brazos si me entiendes el abrazar es algo que genera serotonina dopamina ilusión alegría salud relajación dormir o sea abrazarse a veces no necesitamos decir palabras o sea solo decir gracias desde el corazón no diría que desde el corazón fíjense que no desde cada célula de nuestro cuerpo todo nuestro cuerpo unido como si fuera un una orquesta todas las células dando gracias pero una forma es abrazar si yo veo a alguien que hizo algo lindo que me hizo feliz o yo quiero dar algo agradecer a alguien el solo hecho de abrazar es una forma de decir gracias sin palabras que llena de luz mis células todo mi cuerpo y las de la otra persona y son como semillitas que florecen de ilusión de agradecimiento de fe y esperanza en la vida gracias tienes mucha razón como siempre con ese comentario Mori pero te reactivo si a ver por ahí alguien decía Natalie dice que no se escucha yo creo que es el volumen de tu máquina porque porque yo yo al menos aquí escucho a todos perfectamente bien perdón Mori ahora sí pues digo más que un consejo para mí que es el agradecimiento creo que algo que por lo que debemos empezar que es mucho más práctico es repeticiones no estamos acostumbrados a agradecer lo olvidamos y que es repetir es volver a recordar entonces yo que hice en mi momento fue aunque no lo sintiera aunque me sintiera completamente desgraciado porque así hubo un momento en que me sentía aún así agradecía hacía mi lista de repeticiones y todo el tiempo estaba repitiendo la tenía en la mano de tanto que las decía me las aprendí de memoria pero cuando despertaba en el día en la mañana si voy en el carro en un momento en donde no estás haciendo nada literalmente simplemente estás divagando mentalmente dite esas repeticiones de agradecimiento gracias por esto gracias por el otro aunque de verdad no lo sientas pero empieza empieza con repeticiones y después de eso se vuelve una reprogramación porque así como estás programado para lo negativo te puedes reprogramar para lo positivo entonces esto es algo práctico que les quiero dejar de que haz tu lista aunque no lo sientas de agradecimientos repítelo 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 y te lo juro que al día 61 te vas a sentir diferente no es al 61 es luego luego porque a la hora que lo estás diciendo el cerebro congruente con ese agradecimiento el cerebro no sabe si estás diciendo la verdad o no pero está escuchando esas palabras y si te desagradezco aún cuando me separé y me lo esto a lo mejor el cerebro lo llena porque dice te liberaste porque te liberaste agradece porque encontraste una nueva perspectiva agradece porque tienes nuevas posibilidades entonces siempre es agradecer cualquier cosa porque el cerebro se lo cree todo hay que decirle cosas buenas a nuestro cerebro porque ese se comunica con cada célula y entonces es como si ilumináramos todo de agradecimiento y lo que crees es lo que creas exactamente así como decía por ahí Lilian hace ratito cuando tú empiezas agradeciendo algo que aún no llega va a llegar entonces agradecemos siempre cosas buenas ¿verdad Lilian? se me está agotando el tiempo bueno ya se acabó la hora pero yo nada más quiero decirles algo como parte de vivir vivo el ayer empezamos un taller de agradecimiento que dura 28 días es una tarea diaria por las mañanas yo les les mandamos hacen un chat de grupo mandamos una vea con un audio para quien quiera muchos de los que están aquí presentes conocieron vivir vivo por esos grupos entonces yo los yo los indico los que quieran integrarse afortunadamente tuvo mucha demanda y han de quedar 10 o 11 lugares nada más de los 255 que nos permite 257 que nos permite whatsapp si alguien quiere les voy a dejar aquí en el en el en el chat el teléfono de vivir vivo mándenos un mensajito ahí vía whatsapp oye me quiero integrar me mandan su nombre y con mucho gusto les mandamos los dos días que ya llegamos y llevamos el de mañana para que los sigan haciendo dura 28 días y pues no es una más que una manera práctica con consejos diarios de ir agradeciendo todos los días todos los días oyendo el audio y nos van dejando tereitas yo nada más quiero decirles saben yo que hago y lo aprendí en este día que doy yo tengo mi piedra una piedrita que yo bauticé de hecho me la traje para acá aquí está para enseñárselas a ver se ve aquí está esta piedrita entonces yo la agarro todas las noches antes de dormir y me pongo a agradecer las cosas importantes que pasaron para mí tanto buenas como oportunidades de demostrar que tan bueno soy para resolver problemas si alguna época de mi vida dije problemas vénganse porque aquí tengo solución para todos ya me arrepentí porque me llegaron demasiados entonces como que como que dije bueno pocos problemas pero los voy a ir resolviendo nada más me faltó escuchar lo de Lilian pero quería darles esta esta información que creo que nos va a servir mucho mándenme mensajito ese número que ya le puse ahí se los voy a volver a poner por cualquier cosa 55 55 07 7887 con mucho gusto los integramos al al chat para que hagan con nosotros este este reto de 28 días de agradecimiento Lilian ya nada más concluyamos el agradecimiento para despedirnos ah este aquí me escribían me escribían o veían el chat que si podía repetir algo que puse repetir para mi más mi mayor bien bueno para mí el acto de agradecer es siempre es como dice Mori una costumbre de todos los días pase o no pase yo agradezco y comúnmente siempre voy a decir si es para mí más alto bien bajo la gracia y de manera perfecta que así sea gracias y lo sueltas lo sueltas y que se ejecute y recibir tienes razón tienes razón a la hora que estás viendo y no te das cuenta pero eres consciente de que ves das gracias porque puedes ver si estás consciente de que escuchas que lo oímos hoy día vemos nos movemos pero a la hora que eres consciente de lo que estás viviendo y sintiendo en ese momento la conciencia nos hace necesariamente agradecer pues bueno yo no no me queda más que agradecer a Mori a Teria a Lilian por haber acompañado el día de hoy quiero decirles que el próximo tema el martes entrante para que para que lo platiquen con sus amigos es prosperidad y abundancia si vamos a hablar de la prosperidad y abundancia inviten a todos sus amigos hagamos crecer la comunidad la comunidad este la conciencia colectiva entre más escuchemos esto más nos beneficiamos todos entonces compártanlo si tienen alguna duda si no pudieron no llegaron al inicio de esto mañana por la noche o bueno no sé si mañana o el jueves pero quede listo grabado la grabación de hoy la vamos a subir a youtube para que la sigan la vamos a compartir en los mismos lugares donde se enteraron de la plática de hoy para mí no me queda más que agradecerles oigan los martes a las 7 de la noche en esta misma sala estamos dando sentangle y puntillismo para todos los que quieran hacer sentangle que es una meditación activa se pueden conectar para dibujar con nosotros les voy a enseñar aquí a ver si se alcanza a ver esto fue lo que hicimos el día de hoy y esto fue lo que hemos estado haciendo a lo largo de estas últimas semanas a ver si se ve bueno ahí está un poquito medio mal pero bueno esto es lo que hemos estado haciendo es meditación activa activamos nuestro cerebro ya nos quedamos después a escuchar la charla vamos a tener algunos de los invitados bueno ya los ya los habrá el próximo martes va a estar muy buena pórtense bien acuérdense que aquí puedo decir una cosa última porfa se me ocurrió agradezcamos como si fuéramos uno maturusca a todos los que están dentro de nosotros que estamos nosotros mismos verdad cada uno más chiquito hasta que llegamos al bebé agradezcamos al bebé que nació porque hizo que creciera y dos años tres años y gracias a todos nosotros a todos nosotros es que somos lo que somos entonces agradezamos a nosotros todos los que están dentro de nosotros como si fuéramos esa maturusquita ok gracias perdón que interrumpí pero me parecía lindo pero fue una buena una buena intervención pues muchas gracias nos vemos el próximo martes siete de la noche para Centangle ocho de la noche para la conferencia de prosperidad abundancia no se la pierdan buenas noches sean felices sonríele a todo el mundo gracias gracias a culores maravillosos gracias bye todos gracias 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 Gracias.